Confío en que esto no me revienta en la cara Vamos a cerrar esta porquería de acá Listo Bueno, y venimos al directo del Pokémon Diamante Después de creo que ya un mes, hace un mes que no jugamos al Pokémon Un poco más Voy a estar una hora acá, hoy Tenemos que ir al Monte Corona, según recuerdo Tuve que volver a ver un poco el directo Pasado, me van a decir Si el sueño está bien o no y demás Y bueno, nada Nos enfrentaremos a Lo desconocido La última vez que jugamos Fue el 9 de marzo Qué triste Esto no se ve, no, no se ve perfecto Los Pokémon estaban Pensando que está bien perdido Vos podés ir a Giro, no La verdad que no podemos, o sea, qué mierda tenemos Tenemos a Omega Seiya, tenemos a Piña Muro 2 No, estábamos Tenemos que agarrar y luchar con el malo maloso Y después ir al octavo Octavo final Tenemos a Crono Presión Y a Umu La verdad Un equipo increíble ¿Por qué se llama Umu y no U? Porque el usuario se llamaba Umu Mis medallas están ¿Pensás que Umu sería un mejor nombre? No Gente rancia que usa eso Es la frase que usa Nero de Fate Qué triste tipo, ¿no? Qué frase usa Umu? Oh, Umu, ¿qué iba a decir? En serio, no me acuerdo de un carajo Ni siquiera sé si mi equipo sirve Así que estamos un poco mal ¿No? En ese ámbito Ah, mierda, la cagué ¡La cagué! A ver Juega Dangan Rompa No va a ocurrir, amigo Estoy preocupado por si el volumen está muy Muy alto No debería Acabas esto para volver, ¿no? Esto me saca delante del lugar Ok, sí, me sacó Nada, tenía que ir al Monte Corona Ya había liberado a A los Pokémon Legendarios Y había que ir al Monte Corona, ¿no? Bueno, Kuja vino Se mutió Y como, increíble, ¿no? Por donde está acá Se escucha bien el volumen del juego, ok Yo lo escuché un poco alto Por eso quería preguntar A ver Acabamos, tengo un segundo Para escuchar bien el directo Preguntar a la gente Ok, no sé si la flasheó yo o qué Pero recién que me gusté para escucharlo Como que El juego se escucha A buen volumen Tipo, se escucha bien A vos se te escucha re bien y claro Yo me escuché muy bajito Sí, ya te subí el volumen Ya te escuchabas bajito Y hablaste bajito Ah, bien, bien Le gané al pelotudo este En el directo pasado O sea, me dijeron que se fue al Monte Corona Después de equilibrar los Pokémon Legendarios Y tengo que ir al Monte Corona ahora Correcto A ver, vamos a activarnos en directo Así te puedo decir ¿Tenés ya siete millas ya, no? Sí Tengo que ir al Monte Corona Para después poder ir al octavo líder Y bueno, eso Claro, es que no me acuerdo Cambiar de hacer Déjame hacer memoria A ver Esperá, de hecho Bolsa Mapa Usar Porque ni siquiera me acuerdo Dónde está el Monte Corona Ah, ok, ahí está acá El Monte Corona ahorita entra En el medio de la región Sí, ya lo vi O sea que voy a Pueblo Sosiego Volando Y de Pueblo Sosiego Me voy al Monte Corona Los Pokémon Ya habías ido a la ciudad de nieve Vos, sí, ¿no? Sí, ya fui Ah, sí Te atrapaste al Snover y todo Te habías asesinado No, no, no Sí Ah, vos no tenía Humu no tenía vuelo ¿Quién me la tenía vuelo? Es que no me acuerdo de nada Estoy pierdedísimo A ver Necesitás fuerza O golpe en alguna A ver quién tiene Es que Muro tenía casi todo Muro 2 Muro tiene corte Fuerza Golpe 2 ¿Qué le pasa al 1? El 1 El 1 tenía Perfecto técnico El 1 murió El 1 murió Quero no tiene excavar Eso no tiene nada Pueblo no tiene nada Piña no tiene nada Ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí No me has que ir a Ahí ¿Cómo era la ciudad? Después de la ciudad de nieve Fuiste al lago ese, ¿no? Sí Sí, sí Hice todo ¿Fuiste a Rocabelo? Sí Sí Ya está Los hice mierda Todo Le ganaste al jefe Y liberaste a los legendarios, ¿no? Sí Entonces Ahora sí Monte Corona Entonces ¿Qué tengo que llevar Monte Corona? Anda A ver Monte Corona Necesitaba más Compré repelente Tiene razón, chico Pará ¿Tenés treparrocas? Sí No sé, me fijo Treparrocas Golpe roca Fuerza Zor Lo que más me critican A diamante y perla Es que literalmente Para pasarte el monte Corona Entero Necesitás como 6 MO diferentes ¿No se supone Que esa es la idea Final del juego? No Por ejemplo Black and White Para pasarte la historia Todo el juego Literalmente solamente Necesitás surf Ninguno de los demás MO Son necesarios Para pasar la historia A ver, habla Cuja Hola, hola, hola Esperando ¿Qué pasó? No, estabas muy alto Ya está Te puse normal Por ejemplo En Rubí y Zafiro Muro El primer MO Que es lo que hace es corte Y es el único MO Que no te hace falta En ningún momento Para la historia principal del juego Ahí está Bueno, tenemos Voy a llevar a Vuelo Y nada Vuelo Voy a llevar también a Vuelo a la ciudad A la ciudad de Piedra Ahí te era el primer gimnasio Y de ahí vas a la derecha Para el monte Corona Está más rápido Para entrar Vale El Lutz está muerto No sé cuándo va a reactivarse Nosotros lo matamos No sé qué le pasó O sea, dejó de funcionar Vuelo Bueno, vamos a Bueno, nos dijo Hola 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 Yo no era el Kenobi No Ciudad de corazón ¿Los puntos se van a la izquierda? No, no, pero te acabo de decir Que al corazón no Ya fui Y de paso había una tiendita Hay que comprar repelente Bueno, me pareció gracioso Como tradujeron los nombres Y quedaron para el corjete En todas las generaciones Hacen lo mismo Exacto No, pero creo que pusieron este Y había que comprar repelente El problema es que Ahí necesitas Exacto Tienes que tener vuelo No, vuelo O sea, en vuelo No necesitas para pasar El monte Corona Pero sí necesitas Zorf, golpe, corte O sea, Zorf, golpe roca Corte, cascada Trepa rocas Y no sé si despejar o fuerza No estoy seguro Pero una vez solo Necesitas Joven igual Solo eso Joven igual Hidrofobia O sea, literalmente Necesitas De los 8 MO que hay en el juego 6 la necesitas Para pasar la caja ¡Dame la super poción! Listo Razz, juega Legend of Runeterra No No está jugando Muro aparte Ya es Challenger Listo, ya está Hizo todo lo que tenía que hacer Bueno Técnicamente ahora estoy resubiendo Muro, ¿qué pasó? No arrepentes Tenía paciencia Te dirán ¿Qué va a pasar? Pará Pará Habías intentado Costinar una expo cocho Si lo diaste, ¿no? Sí Y no lo voy a volver a hacer No sirve O sea, el tipo hay emulador ¿Y fuiste a un super concurso ya? No ¿Qué tiene de diferente Un super concurso Un concurso convencional? Pará Que los concursos No, acá no se llaman super concursos todavía Eso es en Somedas, Rubio y Alfa, Zafiro creo A la izquierda te dije A la izquierda A la izquierda A la izquierda Claro, acá Ciudad ¿Qué hubo izquierda? Meh Ciudad Júbilo ¿Querés que haya Ciudad Pirita? Claro, Ciudad Pirita Ahí está Pirita, eso 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 No se borra en español Exactamente, Ciudad Pirita Me has jugado a concursos Muro Primero tenés la parte donde vestís al Pokémon con accesorios y todo Siguiendo la temática Y te dan puntaje según como lo vestís Después tenés una competencia de baile A los juegos de ritmo Y después de la competencia de baile Ahí tenés la competencia normal de Rubio y Zafiro con ataque En cuarta gen son super concursos porque son tres pruebas Ok, estoy en Pirita Por lugar del universo Ahora subí ¿Te curaste todos los Pokémon ya? No Va, ahí voy Bueno, voy a tener que ponerme Pokémons También, aparte A ver Vuelo se va a la mierda Tengo que agarrar a A ver Dejar Pokémon Bueno, Vuelo, cumpliste tu misión Adiós ¿Pero Vuelo no tenía a despejar también? No, Vuelo no tiene A ver Creo que tenía a despejar y Vuelo A ver, Vuelo, ¿qué mierda tenés? Puja, ¿por qué lo sé Slender, bueno? No lo sé, man Sí, tiene a despejar Ah, Vuelo, la puta madre Bueno, Vuelo, venís conmigo Bueno, no puedo sacar a un disco Puja, ¿crees que Zoriluna lo hizo bien al guitarra a CMO? Mirá, como bien dije en los comentarios Zoriluna es literalmente el único juego de Pokémon que no puede terminar Ni Zoriluna, ni UltraZor y Ultraluna Lo intenté Lo intenté Muchas veces Atrapá a Gible Puja Atrapá a Gible Un macho que es un verdad, baby Dios mío Atrapá a Gible Ya lo atrapé Ya atrapé esa porquería Me chupó un montón de experiencia Hizo que el resto del equipo no pueda subir niveles No rompan las pelotas Y lo evolucioné, aparte Guay Porque pensé que iba a ser útil Una bicicleta Y a la derecha Había llegado hasta el... Bueno, gimnasio no es la palabra de retos, ¿no? Al reto de Sofocles, el de Pokémon Electric ¿Qué a la derecha? Me dio mucha paja, lo gané y fue tipo listo a la mierda, chau Monte Corona Sí, Monte Corona ¡Oh, el Monte Corona! Bueno, bolsa Vamos a empezar bien esto Primero Importante, ¿no? Vamos a... Botiquín ¿Era botiquín? No, objetos Sí Acá ¿Dónde estás? Luz de mi vida Acá está Mask Repelente Listo ¿Cómo estás decir? Luz de mi vida Sí, lo acabo de decir El más repelente es la luz de mi vida Es aquello que me protege, ¿verdad? De la maldad de... De los combates aleatorios Eh... Bolsa No sé qué tengo asignado Pero bueno, a ver Esto, objeto clave ¿Pudiste completar el X o el Y? Sí, es más El X literalmente lo conseguí en la semana que salió Y lo jugué entero Bueno, cuja Y la verdad es que lo disfruté el X Muro 2 Surfear Nada Investigar, ¿no? Montecorona lleva más viejo Montecorona Jajaja 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 Conseguí una proteína Jajaja Jajaja ¿Por qué lo dejaste, cuja? Eh... Güeyes ¿Por qué lo dejaste? Por lo que dije, o sea Era como... A ver, man Ya tenía como, no sé 20, 30 horas de juego Ponele O sea, el reto de Sofocles Era ya muy pasada La mitad de los retos Con la cantidad de piedritas Y eso que te da el juego Es como que medías Que llevas 6 medallas De las 8 Y el juego Todavía no te suelta la mano En tutorial Los personajes eran aburridos Yo estaba, man Me dio paja Atrapa a Spirit Bomb Pero en Spirit Bomb No se puede atrapar Solamente haciendo un evento De mierda Super imposible Eh... Si, en Single Player No puedes atrapar a los espíritus Vi olvidado de un tipo enfermo Que me pasó muro De atrapando a todos los Pokémon Y el tipo Y él es como Y el tipo El tipo estaba El tipo estaba Yo en cuarta generación ¿Estás mal? El tipo estaba como Ahí ¿Estás bien? O cuando el tipo Ahora explicaba Claro, entonces te dejaban pasar 6 Pokémon al día 6 Pokémon al día Y el tipo hacía los cálculos Entonces tenías que hacer todo esto Che, ¿cómo mierda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir derecho? No, no Porque acá me voy Yo me voy ¿Viste donde te tiraste recién? Sí Justo la subida tenés ahí arriba Sí Hay dos piedras que trepas Son treparrocas Tenés que subir eso El treparrocas Esa habilidad legendaria Esa Esa habilidad Que torterra Se va a tener que comer Sí Uno Uno Me encanta cuando acuja bien un día Y me dice Escúchame, man Se me cortó la luz Y ni así me dieron ganas De jugar Pokémon Sol y Lunes Yo como Uff Está duro, ¿no? Está fuerte Se me cortó la luz Ok Yo les pongo un texto Estuve sin luz 7 horas seguidas, ¿no? Tenía La Switch Sin batería Literalmente Se me cortó O sea La enchufé a cargar porque se había apagado Dos minutos después se cortó la luz Así que no puedo cargar la Switch Dije, bueno Tengo una 3DS con la batería al máximo Voy a jugar Sol y Lunes Gané el reto este de Sofocles A los 10 minutos Haber agarrado el Sol y Lunes de vuelta Guardé la partida Lo cerré Y me puse a reempezar El Isatorny que tenía en la 3DS No, no puedo No puedo Sol y Lunes No puedo tocarlo Está duro, ¿no? No puedo Está duro, ¿no? Es una verga ¡Ey! Muro 2 Puedo aprender 3 Pará ¿Podemos cambiar una MO por otra? ¿Es posible? Trashiro, llevas 3 ¿Cuánta generación es esta? Es cuarta, güey Todavía no sabés eso ¿Se puede? Sí ¡Sombregamos que el tipo ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡No! Muro 2 ¡No! ¡Hijo de puta! Muro 2 Muro 2 No No, Muro 2 Ah, sí No podés eliminar Mios Pero, ¿por qué? Pero, pero No tirés Claro, yo le tiré Mirá, yo Muro 2 Le tiro el disco a Muro 2 Y él, claro Chupa el disco Está hecho Está hecho para que no puedas agarrar Y hardloquearte en el juego ¿Hardloque? Imagínate que ¿Viste en Rubí Saffiro Hay una ciudad en la que solo podés llegar surfeando? Sí Imagínate que llegas a esa ciudad Y a tu Pokémon que tiene vuelo y surf Le sacás vuelo y surf Para no poder salir de la ciudad Y te quedás ahí encerrado de por vía No tiene sentido, man Y las CMO no se gastan Es estúpido Lo que acabaste de decir No tiene lógica Te la podés reenseñar a la habilidad Bueno, vas a aprender drenador En Rubí Saffiro Si liberás a tu único Pokémon que pueda prender surf Por ejemplo Cuando termina la animación de que lo liberaste Igual le aparecen en la PC Y se te extrañó tanto que volvió Sí Hay formas de bloquearse igual Te he suscrito a un canal que se dedica a eso Saludos Saludos Draghiro, saludos Welcome to Revolti a todos Bueno Ya está Tienes que admitir, Kuha Que ese tipo El tipo es un genio ¿Viste cómo se bloquea con el Mewtwo nivel 100? Que ahora dice Uno diría con un Mewtwo nivel 100 Sos inloqueable Oh no Chicos No sé A ver Kuha ¿Qué tal espada y escudo? Mira Espada y escudo Es gracioso Porque la verdad que después de jugarlo Ok Y dejar que pase tiempo Para decantar el Lo del momento Y poder verlo en frío La verdad que no fue tan malo La verdad que si me vas a elegir Prefiero suerte de espada y escudo Antes que sol y luna Dicho y hecho Punto Lo dije Tiene muchas miradas técnicas Tiene la Pokédex recortada Y todo lo que quieras Y eso le juega muy en contra La verdad Que me gustaría decir Que son críticas superfluas Como pasó con Black and White Pero son críticas supervalidas En este caso No El Max Repel ya no sirve No No Es un Brunson Brunson era débil al fuego ¿Y a qué más? Me acuerdo que era débil al fuego Me acuerdo que el fuego lo dañaba El fuego le hacía a Pupa Y a tierra Es débil a fuego y a tierra Pero tiene dos habilidades Una que reduce el daño a fuego Y otra que lo hace el evitar Para evitar daño a tierra Bueno Brunson es el Pokémon más mole Es el Zubat Es Zubat Pero ultra instinto ¿Ok? Es Zubat digievolucionado ¿No? Es que claro Es Zubat Es un hexágono de metal Es el super Zubat Está ahí para romperte No tiene otra función Que romperte las bolas No hace más nada Que romperte las bolas A ver Es un pedazo de bronce Sí Y está mamá Si no tenés fuego Decime cuántos Pokémon de fuego De la región hay Aparte de Chimchar No lo cuento ¿Sabes? ¿Sabes? Dale Bueno va a decir Estaba No hay No hay La evolución esa De Magmar Que tenés que intercambiar Con otra persona No increíble Un guamo increíble Una cosa Fascinante Lo que me decís Es Una cosa increíble Ok Tenés razón ¿Cuántos Pokémon de la Pokéde Capturaste? 100 Capturé los que quería ¿No? Es información que me llegó Tipo lucha Tipo lucha Tipo lucha Tipo lucha Para tipo lucha Era débil a pajarito Y a psíquico Creo que estaba bien Pajarito Pero fantasma Acá nadie te pregunta Te etiqueto Ok Red World Drayo Preguntale a Kuja Si la banda sonora De Sword and Shield Es mejor que la de Black and White Estoy acá Estoy yo leyendo Los comentarios A ti Vos podés preguntar A mí directamente Que borres la pregunta Y la vuelvas a poner Que borres la pregunta Y la vuelvas a poner Abajo No va a ser que La leamos antes o después Es más Lo estaba leyendo Y me borraste el comentario A la mitad Pero Kuja Vos sos el dragero amarillo Claro Tiene razón O sea Mira La banda sonora De Sword and Shield La mayoría Es me Hay muchos temas Que me parecían Como casi Remix descarados De canciones viejas De Pokémon Hubo una Que no ocurre De Ciudadera Que la escuché Y dije Esto es Black and White Esto es Black and White Tiene 4 o 5 temas Que son muy buenos Pero tiene el de Toby Fox El de Toby Fox Está mamadísimo El de Toby Fox Es buenísimo Lo escuchás una sola vez En el post-post-game O sea que Nooooo Está No Toby Fox Toby Fox Compuso algo Para Black and White No para No para Black and White No Viste para Sword and Shield Eso Cuando Toby Fox Está en la Forza de Homestack Bueno Hizo una canción En la Forza de Homestack Por esa canción Lo banearon Entonces agarró Esa misma canción Y la puso en Sword and Shield Y la puso en la Forza de Homestack Y la puso en la Forza de Homestack Y la puso en la Forza de Homestack Te lo recomés Está muy bueno Hasta que llegas al final Y de la nada Aparece un equipo malo Ok Porque sí Porque pintó Y de la nada Porque un flaco Está llegando tarde a una cena Subís una torre de mil pisos Peleando contra todos En los que te cruzas Porque sí Y aparece una secretaria A frenarte Porque sí Porque ir a buscar A tu hermano Que llevó cinco horas Tarde a una cena Está mal No estaría entendiendo El complicado argumento De Pokémon Espada y Escudo Un juego que seguramente Ha madurado Y ha trascendido En su narrativa Y es el epítome De la franquicia Pokémon Yo te explico Estás ahí en el concurso En el torneo Por llegar a ser El campeón de la liga Ok Es un torneo No es una liga Entonces cuando El otro día te toca la final El líder El campeón de la liga Aparece Como es el hermano De tu mejor amigo Y te dice Bueno yo hoy los invito a cenar Te quedás esperándolo Para que venga a buscarte Para ir a cenar Y pasan cinco horas Y el flaco no aparece Claro Entonces el hermano dice Bueno que raro Nunca llega a tardar una cena Porque le encanta la comida Vamos a buscarlo A ver qué pasó Claro Porque cinco horas de retraso Es como preocupante Entonces Cuando salís de ahí Aparece la secretaria Del presidente este De la compañía de energía Y se te empieza a hacer la mala Porque sí Viste Bueno Y es tipo Ok De nada Esto se hace la mala Ok Y de nada Manda a todos los flacos De su empresa A tipo pelearte Para frenarte Y es tipo Estoy yendo a buscar a mi hermano Para ir a cenarme ¿Entendés? No entiendo Porque hay un equipo Malvado Que parecido era nada Para frenarte ¿Y qué conclusión sacás De todo eso? Cuando lográs ganarle A toda la gente de la empresa Y llegar al máximo piso Aparece la mina esa Tipo la secretaria Y te pelea de vuelta Para frenarte Y que no llegues Y cuando le ganás Y cuando le ganás Resulta que el campeón Estaba hablando Con el presidente De la compañía de energía Porque parece que Se venía un problema Como por decirte Que la fuente de energía Que usaban Dentro de mil años Se iba a agotar Ok Dentro de mil años Iba a haber Falta de suministro energético Ok Parece un problema A largo plazo ¿No? Exacto Entonces No solamente Que de repente Tenés tipo Dos horas de peleas Para frenarte Que llegues al último piso Porque claramente Ir a buscar a tu hermano Que desapareció cinco horas Está mal Porque sí Con un equipo criminal Que acababa de aparecer O era nada Tipo apareció golpe en tu cara Ok Y claro Resulta que El campeón agarra Y le dice Bueno mira Mañana es la pelea Final de la liga El problema este Es dentro de mil años Yo hago esta pelea Y te ayudo En lo que precises Obviamente Cuando estás en medio De la pelea de la liga Lo tató a la mierda Porque el flaco este No pudo esperar dos horas Sí Stop 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 Exacto Y resulta que lo que hizo Fue No, no, no Yo descubrí Que si reímos Este legendario Que en el pasado Destruyó a la región entera Cuja, basta ¿Viste el meme De la flexicinta? ¿Viste el meme De la flexicinta? Cualquier problema En el mundo Porque me regaba Vale Cuja Cuja, basta Cuja, basta Cuja ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a buscar a Rayquaza Para que dé electricidad? Porque lo veo Lo veo plausible En este punto No, no En serio No, ya sé Vamos a buscar a Rayquaza Nos va a dar electricidad El flaco dice No, yo sé que si yo Revivo a este legendario Que destruyó a la región Hace mil años La energía Que va a emanar Cuando lo libere Va a alcanzar Para que estos reactores Acumulen energía Y sigan funcionando Por muchos milenios más Ponte vergas Y el flaco dice Pero como el legendario Es un peligro Cuando yo lo liberé El campeón tiene que Matarlo de vuelta ¿Qué? Tiene la brillante idea Y liberarlo Sin que esté el campeón El lado Entonces empieza a hacer mierda Todo Me imagino Me imagino Viste Destruir la región Hace mil años Mil años en mucho tiempo Tal vez ya le caemos mejor No Bronson Sigue siendo débil Al fueguito ¿No? Sí Sí Es metal Sí La evolución Se tiró velo sagrado ¿Qué mierda hace velo sagrado? Que no puedo pegarle críticos O no le podés meter Efectos de estado No Efectos de estado Pero bueno Sí O sea Conejito mono O renacuajo Llorón Nadie juega Pokémon Por la historia Ni por el gameplay Conejito fue el que menos Me disgustó No por la historia No es por el gameplay Es por No gustar Claro Es por agarrar y comprarte El Pokémon nuevo Lo triste es que Es realmente Por agarrar y comprarte El Pokémon nuevo Hay muchos motivos Por lo menos si me dijeras Los bichos Por los bichos lo compran No, no Es por comprar El Pokémon nuevo Bueno Cada uno Yo nunca No, no, no Yo sé Pero nunca he visto Tantos problemas de consumismo Como con Pokémon De no Es una mierda No lo voy a comprar No, me compré los dos En el primer día Y la edición limitada De la consola Man No les digan Como vivo Oh, es que es tristísimo Es tristísimo Uy, yo decía Sí, sí Porque había las críticas ¿Viste? Y la gente decía No, no Me compré las dos versiones Y cuando salga el DLC Uf, requete buf Me lo voy a comprar Como no te lo puedes imaginar Pero dijiste que era una mierda Y lo es Pero lo tenía que comprar ¿No? Como Ve por give el porfa, gente Ya lo tiene Y lo evolucionó Chicos ¿Qué es esto? Que va de cangrejo Es horrible Chicos ¿Se dan cuenta que Give el cagó al equipo? ¿Se dan cuenta que Tengo a todos de bajo nivel Por libelearlo? Give el arruinó mi vida Arruinó mi vida Yo no entiendo Estos comentarios El tema de Marnie es bueno Pero yo dije Grabando Solera De Sword and Shield Es buena Uf, cuja Hace dos días No, otra vez etiquetó A Rewardly Después puso Drash Y el comentario Va dirigido a mí No sé a dónde Estoy yendo ahora Arriba y a la izquierda Hace dos días Conseguí Faga y Escudo Cuja Gracias por el spoiler Pero man ¿Por qué me preguntás Qué piro de la historia del juego? Es una mierda A nadie le importa el spoiler A él dice Bueno, fue en la fantasy 7 Tampoco importa Bueno, sí importa Pero ya pasó hace tantos años Que tampoco importa Yo creo que el tipo estaba enojado Green se hace el campeón de la liga Es increíble Imaginate Imaginate Llegás ahí Llegás y te dice Poco se dice Que mató a su ratata También Tiene un diálogo el tipo Ya ahí te dice Sabes lo que significa Que soy el mejor entrenador Pokémon de la historia Y vos ahí como que Dios mío ¿Qué está pasando? Y tienes un combate ahí De proporciones bíblicas Y nada Después llegás a Realmente La escena es Está buena Vos llegás ahí ¿Cómo pudo llegar antes que yo? Bueno Siempre estuvo más A ver Siempre estuvo más adelantado que vos Todo el tiempo Siempre Siempre estuvo un paso adelante Siempre llegás a un gimnasio El flaco ya ganó Y se fue ahí Y que el flaco Está como vos peleando Contra el equipo rocket Cuando lo vi en el anime En la O Dije ¿Realmente Green decía eso? Fui a jugar en el juego Y era como Green realmente decía eso Porque la escena es como que Súper alta Es como El tipo está ahí Todo lo alto Sí, sí, sí Es buenísimo Como que ¿Sabes lo que significa? El tipo El mejor entrenador del mundo Y como ¡No! Es buenísimo El flaco agarra a la Poké X La sierra ahí Y es tipo ¿Ves? Es que Es que Todas las combinaciones Exacto Necesitamos Necesitamos un rival Como Green En estos tiempos de mierda De gente Gente blandita Necesitamos un rival Como Green No uno que te diga Seamos No, estamos un hijo de puta Que te digas que sos una basura Y que te pegue Y que te duela ¿Quién eres el cabrón? Yo de eso, boludo Mirá El rival De Sun y Moon Es como Seamos amigues Y el otro es Seamos amigues de vuelta Como así es común Ah, sí El rival es El rival es Sol y Luna, ¿Viste? Es como que Empezás la pelea Y ahí tienen un Pokémon Se para enfrente tuyo Y te dice Pégame que me gusta Pero le gustan Las No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Las enchiladas Las malasadas Desde cuando Es que No es un rival Si el tipo está como que Sí, dame duro Me fascina Y es como Man Da igual En X Sí empezaron la decadencia De los rivales Pero vienen los juegos Cuja, estoy yendo bien ¿Era por acá? Vos podés rayo Tenía que ir al puente, ¿no? Ya me perdí Bueno Nos quedan Nos quedan 33 minutos de directo ¿Pasaremos el monte corona? Probablemente no ¿Para qué vamos a engañarnos, no? O sea Las cosas como son ¿Qué querés que les mienta? Que les diga Sí, pasaremos el monte corona Muchachos Vamos bien Vamos bien El monte el repelente, boludo Ya me lo puse ¿Sabés qué pasa? Que mi equipo Tiene el nivel bajo Y acá el juego funciona bien Y te dice Que si tenés nivel bajo Y el Pokémon alto No funciona, mano No, no seas pelotudito Ponés tu Pokémon de nivel más alto 39 Pero ponés ese primero Están saliendo Pokémon de nivel 37 Pero tengo que liberar también El repelente lo que hace Pero el repelente lo que hace Es que no aparezcan Pokémon De nivel más bajo Que el que está primero en tu equipo Yo te entiendo Pero también es cierto Que 6 ya está en la mierda Y que todo el equipo está en la mierda Si cierto Pokémon Dragón No hubiera roto las bolas Estaríamos bien Pero no estamos bien, ¿no? Estamos bien Atrapá a Gible Es genial, decía No, yo no, está bien No, increíble, ¿no? Voy, atrapa a Gible Lo grindeo Y me doy cuenta que Cuando me quiero dar cuenta Me quitó toda la experiencia Por el repartir Mi equipo está en la mierda Son todos basura Y yo estoy como Lo mismo atrapar a Gible Fue una muy mala idea Es una basura Y ni siquiera lo voy a usar para nada Y es como Bueno, perfecto Es increíble Cuja, creo Un poco duro con el chico Cuja, creo que la acabo de cagar Creo que Me metí en un lugar donde no era ¿Tengo que ir a la salida hasta acá? ¿Tengo que ir a la salida? Porque si no tengo que ir a la salida No sé dónde estoy Yo voy a la caga Perfecto Ponete el Pokémon alto adelante, boludo Te van a romper el orto igual Cuando yo hice la liga O sea, va a haber un capítulo de grindeo igual No va a haber capítulo de grindeo Vamos a ganar con estrategia La liga Gelbel, si conozcas a Gible ¿Green o Silver son buenos rivales? Y para mí son de los mejores ¿El Silver? A ver Tarda mucho en tener su desarrollo Conclusión, la verdad, Silver Para mí es dudoso En el juego En el manga Es mi favorito A mí me gustó No, en el manga también me gusta más Green A mí me gustó más que Silver Que Green en el juego también En el juego En el juego, no No en... Sí, es que, ojo Silver está bueno Pero viste, cuando reganas las 16 medallas Recién ahí concluís toda la historia Sí Pero ya había empezado con... O sea, era una propuesta nueva No... Porque hubiera sido fácil Hacer otro Green Y no hicieron otro Green No, no, para, la cagué Sí, la cagué La cagué, sí, un pelotudo Increíble, ¿no? Pelotudo, increíble, perfecto Espera, está jugando Diamante Le van a romper el Hortodrash Porque sin día no está en la fea Exacto, no Está bien, tenés que subir por ahí Que son 17 parrocas Y ahora, a ver Volvió a cruzar el puente entonces Como estabas antes Y la portita de arriba a la izquierda Que te había sido No sé por qué ¿Tengo que salir del Monte Corona? A la ruta 205 No, la de la izquierda no La de arriba a la izquierda Bueno, ahí va, ahí va, ahí va Estrategia, usar 50 hiperpociones Quizás sean 60 Cuenta no, 99 Fue genial Ah, ya lo vi No hay un mal manga De Pokémon Ese es el tema Pokémon creo que Tiene mangas épicos Uh Mirá, tengo entendido Que el de Black and White 2 Fue una basura, ¿no? Están ahí Le echaron mierda Vamos a poder Es que el de Black and White 1 Y el de Black and White 2 No se los concluyeron Están ahí en hiatus No, no Ya terminó ¿Está terminó? ¿Al fin? Sí, sacaron la noticia Y la gente estaba como Fue una basura No lo valió Y es como Bueno, está bien, ¿no? ¡No! ¡El Team Galaxia! Los que tienen Los mejores peinados del mundo, ¿no? El manga de XI El manga de XI Para mí es la gloria, gloria Asegurar el éxito De nuestra misión Es en la cima, ¿ok? Y destruir completamente A todo el que intenta Entre remotarse Es muy increíble Es una cosa mágica Cuja, rival Favorito del anime de Pokémon Mira Soy una persona inteligente Y trascendí Ver ese anime de mierda Efectivamente Porque claro No todo el mundo acá sabe Que el anime de Pokémon Es bullshit, ¿no? Y no, no es defendible No es defendible, ¿no? Bueno, y presunta o no Presunta o no No, no es basura Porque el tipo Nadie de acá lo vio, ¿no? No, no es basura, tranquilo No, no ¿Sabes qué? Hacen 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 memes De Del chabancito este nuevo Haciendo transsexual Y viene Mule y te dice Este es posto, man No acepto el resultado Me niego a aceptarlo Mira Este diálogo El recluta del Team Galaxia Son los fans del Pokémon Negándose con el anime, ¿no? Es como que Sé que es bueno No, es basura, amigo Creo que no hay nada Creo que Siempre recuerdas cosas tristes Recordar que Realmente hay gente Que sigue al anime Pokémon Pero de forma muy seria Muy hardcore Y bueno Está bien Pueden hacer lo que quieran Porque tiene que estar mal Pero que te lo defienden A capa y escudo Con que Es súper genial Es Épico ¿Cómo? No No El tema de Hop En realidad Es que Para mí Hop Fue una Bianca 2.0 Vos lo motivas a él No a él a vos Está bien Pero no sirve eso Como rival No, por eso A él no sirve Para motivarte a vos Te diría que Bid es el que sirve Para motivarte Pero Sale muy rápido De la trama Acá Pai y escudo Se dice como yo Lo quiera decir Tengo problemas Escudo y escapa Escudo y escapa No sé Acabo de decir Pero bueno Sacar un juego al año También jodió el manga De Poké Special Es que sí Yo me acuerdo Que por ejemplo En las notas Viste que cada manga Tiene como Notas del ilustrador Y del autor siempre Cuando estaba leyendo Los tomos de Rubí Zafiro Creo que era Ya en los comentarios Del fondo El autor hablaba De que ya estaba jugando A Diamante y Perla Mientras escribía El manga de Rubí Zafiro Todavía Y después de eso Vino Esmeralda Y después de Diamante y Perla Y así todo el tiempo No sé ¿Cuándo será mi turno? Uh Es lo que los jugadores De Yuvio dicen ¿No? Como tenían que luchar Contra Zodiac Es la única referencia A Yuvio que puedo decir Pero por eso la uso ¿No? Como que no tenía muchas Así que Tiro una Hay un video de un tipo Que tenía su carta Para ganar En el fondo del mazo Y milió el mazo entero Volvó en un turno Oh Qué triste Diversión ¿No? Obviamente ¿No? Jugó La verdad Juego No ¿Viste la carta Que hay una espada Que hay que Hay que Tener que robarla Dos veces Para insta matar Al enemigo Ah Sí Sí Es una Y los japos Es una carta Dex para hacer eso posible Y era como Mucho tiempo libre Gente no veo un carajo Pero mucho tiempo libre No sé dónde estoy No Es el Guyo Guyo evolucionado Increíble Miralo Está grande y fuerte ¿Esa manga de Soy Luna Te gustó? No Ese manga no lo leí La verdad Leí hasta Platino No terminé Platino Como Black and White Estaba inconcluso Nunca lo leí Porque en una oferta Conseguí XI Me lo conseguí Lo leí y todo Increíble ¿Qué opinas de Yu-Gi-Oh 7? No lo vi Solamente leí a los fans de Yu-Gi-Oh 7 Diciendo Es increíble Pero es aún más mierda Que el principio de Seth Hall Y el principio de Seth Hall Era una porquería Y es como No está bien Yo qué sé ¡Setsan! ¡Setsan! Mirá Suena muy mal Suena muy mal Su nombre No voy a hacer nada Pero suena horrible Pero yo qué sé Mirá Yo intenté ver Yu-Gi-Oh La última temporada anterior ¿No? Vi el primer capítulo Va a parecer estúpido Porque lo dejé de ver Pero claro El tipo se tiraron En su patineta extraña Y es una cosa mía Te viste a Yusaku Y no te viste Pará, pará Que te lo explico Si tiraron su patineta extraña Y claro No había efecto de sonido No se sentía que fuera dinámico Porque claro Cuando Yusaku está en su moto Su moto así Toda súper potente Se sentía el dinamismo Y no se sentía el dinamismo Si querés hablar de budget Te recuerdo que en 5Ds Hay canciones que son MIDI Claro, claro Pero yo te estoy hablando De que las escenas Donde se tenía que hacer el dinamismo No se sentía Y era como que Yo no puedo ver esta serie La verdad me parece que No, no está funcionando Y me fui Yo entiendo que No, por acá yo vengo Acá no es Acá no es Acá no es Tiene que subir a la derecha La pared con treparrocas ¿De qué pared? No hay una pared con treparrocas Subí del todo a la derecha Bajá las ejereras Evita el pasto Evita el pasto Volví del todo a la derecha Y arriba Contra la pared Y aceite de parrocas No, no, ya vi entre parrocas Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está ahí Era real Era real A lo mejor te parara Pokémon Entre animes de X y Z Hasta mejor No miro el anime de Pokémon O sea, sé que X y Z fue reyón Pero no lo miro Y QC Y QC cuja El juego favorito de Pokémon Uff Black and White Después de esto Nos vamos a tomar un descanso De esta franquicia de mierda Digo, de esta franquicia genial Por un tiempo, ¿no? Pensá que lo que sigue después Ya es lo bueno Después de esto se hace Black and White En un último juego Vale la pena Y después ya Pokémon termina Si hago un video Se va a llamar El final de Pokémon Y como perfecto Y como perfecto Y como perfecto Vas a jugar el Black and White ¿Qué vas a muro? Final de Pokémon Vas a jugar el Black and White Y hay que jugarlo Hay que jugarlo Porque no es otra versión Sino que es una secuela Sí o sí Así que hay que jugarlo Y los de 3DS también, ¿no? No, con esta PC no se puede No, no bajes de vuelta No dejes que nadie Le diga a tu PC Que puede Que no puede hacer Cierto Acordate que el Cintra Está optimizado Para el juego de Pokémon Específicamente Ella lo detrás Mi propia PC decide Tranquilo Yo no le digo nada Agarra y dice Matame Rechiramos el Chrome Recordá Ya puedes jugar X ahí Sin que se Yo veo acá Yo veo acá Mucha gente diciendo Emulador, emulador Chicos Mi procesador es una mierda El socket es una mierda Entiéndanlo No, no soy yo Es la PC En mí En mi intelectual Así no funcionan Las computadoras ¿Qué cosa, Fran? Que va a estar en IATUS Hasta que tengas Un procesador nuevo Fran Hasta que lleguemos A ese momento Pude haber muerto O volverme rico Es más probable Que pase lo primero, ¿no? Y pero claro Claro Llegamos medio año Con Nivante y Perla Va a ser medio año más De esperar Para empezar Dentro de medio año Black and White Va a esperar medio año más Para empezar Dentro de otro medio año Black and White 2 Le quedan 22 Le quedan 22 minutos Al directo Y en pedo Pero si fueras Asquerosamente rico ¿Para qué querría jugar Black and White En el que hemos De acumulador De 3DS Cierto Me compro una 3DS Con cámara Y listo, ¿no? Se vería mal Se vería como Se vería mal Pero se vería mal Por lo que tenga entendido La capturadora Para 3DS Es horrible Sí Es de Nintendo ¿Qué fue ese comentario Tan agresivo? Sí Es de Nintendo Y sí A ver Nintendo hace cosas bien Y cosas mal Las cosas como son Yo tengo una relación De amor de odio Con Nintendo Claro No me parece Como La gente Aficionada Al sector De los videojuegos Le chupa las bolas Todo el tiempo Porque bueno O sea Es una empresa Que hace cosas bien Y cosas mal Ya está Todo Últimamente Más mal que bien Claro Que no soy fan De ninguna empresa Es que ese es mi punto O sea Yo no soy fan Ni de Sony Ni de nada Me chupa un huevo Pero es como No sé Es como que la gente Claro Es como que la gente Le siente mucha devoción A Nintendo Y es como Bueno Está bien No son los ¿Cómo han lo utilizado Que están los juegos De Pokémon 3DS Boludo? Exacto Se enteraste ¿No? De la de Sony Luna Por ejemplo Si Lo hablamos ¿Sabías Muro? Que en todos los mapas Del juego Están los modelados De todos los personajes Todo el tiempo En vez de que Accean Al archivo del modelado En cada mapa Ponen el modelado Por si tiene que aparecer En una escena Bueno Tenemos un problema ¿No habrías cascada? No, 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 no No, no, no Yo no Yo no Yo no lo diría de esa forma Yo diría que Quizás el drag El pasado olvidó Que tenía que conseguir cascada Y Es una cuestión Un poco complicada A ver Es una cuestión Bueno Ha sido un directo interesante Hemos No tenés que usar cascada No tenés que usar cascada Para llegar arriba Ya estás al lado del legendario Te equivocaste de cueva Cuja No hay nada Ah no, pará Se puede entrar por acá Tienes razón Tienes razón Bueno Salí de la cueva Te estoy diciendo No tenés que usar cascada Para llegar al legendario Hay esperanza Por un momento Se morirá dentro de poco Pero bueno A ver Pero no hay una entrada acá O sea Podés ir por ahí arriba Ah no, pará Que no supongo Que por acá A ver Izquierda 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 Hay que usar fuerza Pará Nos vemos en 2021 ¿Viste? La fuerza de muro 2 Te estoy carregando Pelotudito Cerralo Mejor no te digo Lo que pasó con muro 1 Porque bueno Lo tiraste Lo dejaste en el río Y es que Tenía que evolucionarlo Para que aprendiera más MO Y no pudo Pero no pudo ser Encontré a otro muro Más mamado En el campo Y bueno Es casi lo mismo La superioridad racial Sí ¿No crees que tal vez Solo tal vez Debiste haber Cuidado más de muro 1 No No Era un esclavo de MO Viste No tenía más utilidad Imagínate Gasta recursos En tus esclavos Claro Exactamente ¿Quiénes tan pelotudos? Sucios Los moguls Llegará Exacto Llegará nuestra hora Solo para nosotros A ver Voy a llevarte atrás En el tiempo Un tiempo sin Pokémon ¿Qué? Aguantá Usa fósiles Imagino ¿No? A ver Recluta galaxia No Sacó un Pokémon insecto Que nada que ver con nada Me agradece A ver Piña De vuelta Tangananica O Tangananaca Tangananica Tangananica A mí Me gusta Tangananica No Basta Mucha util ¿Tenía una referencia? Me la volví a ver Hace poco Tiene una referencia Bastante Compleja ¿Viste? Amuro le encanta 31.000 Verás Te van a hacer verga En la liga Pokémon Eso lo veremos En la liga Pokémon Nunca dejes Que nadie te diga Qué hacer Exactamente ¿Tú crees que yo tengo miedo A la liga Pokémon? No tengo miedo A la liga Pokémon Es como si le tuviera miedo Al Fatalis Bueno Si le tengo miedo Al Fatalis ¿No? ¿Y entonces En qué quedamos? Y Lo que pasa Con la liga Pokémon Lo bueno de la liga Pokémon Es que Grindeando Se soluciona Lo que pasa Con Fatalis Es que Grindeando No se soluciona No me salimos Como entramos Grindeando Exactamente Exactamente Pero Claro Golbat Deberías tener Reunido la campeona Va a ser Todo lo que El Fatalis Te hizo Pero por 3 Dijeron No Tranquilo No Trashito Estaba pensando Solo hay dos opciones Viables Volverme Mejor Jugador En realidad Mis Pokémon Están de nivel Tan bajo Porque no Grinde Nunca Pregunta La cuja Si no Tal cual O sea Cuando evoluciona Siempre Va a evolucionar Otro X No Generalmente Si Generalmente Si Pero no Necesariamente Si Y puede perder El X Antiguo También Hay una carta Llamada Exerizer Algunos dicen Que no es Canónica Pero Sabemos que existe Es una cosa Increíble Y bueno Mecánica Jugable Me encanta Cuando un muro Viene un día El Exerizer Muro es una Mecánica Jugable Está bien Está bien Se fue ¿No? Está bien Pará Este Vos imaginate Que viene un día Dragil Y dice No Es que es simple Pero le mostras Un pedazo de cartón Que tiene impreso Un texto Y dice No La verdad Es que Esta fue irrefutable Hoy el día Está horrible Está horrible En los niveles extremos Hay humedad Y hace frío La mejor combinación Mi pelo se volvió Una esponja Literalmente No sé Acá estuvo bonito Todo el día Felicito Pero mi cabeza Está esponjada Y tengo ganas De ir al baño Desde que empecé El directo Bueno no Mentira Desde hace 25 minutos András ¿Por qué no vas al baño? Porque el directo Volvió una hora No puedo perder minutos Después claro Si tengo una infección Bueno es un riesgo Calculado Por estas cosas Te gusta el tangan a Nick ¿A quién le gusta El tangan a Nick? Suena tan mal Tangan a Nick Man Como una persona Que ha sufrido Un tipo de Desinfección Digo que No es recomendable Tranquilo Va a estar bien No me pasó No es nada No es nada grave No puede Hasta que estás Hasta que estás En un tren Y decís Oh no Me superé Como campeón Viendo la película Son carísimas Y si no funcionan Son inyecciones ¿Tus favoritas? A ver Durante una semana Calculate que no No te vas a poder sentar De manera Normal Cintia se madrea Ratalis No Patalis Patalis Y no No se lo madrea Acá alguien dice Después de que le pelees Va a pasar de waifu A la odio A ver Claro Claro No tengo nada Para usar contra Bronzon Que ahora Y Pokémon Quedo en la mierda Para Yo tengo ¿Cuál es Tenía vallas? No tengo vallas Si te pones a pensar El mundo Pokémon No es un lugar Muy De la supervivencia Del Manhattan Para Este es un combate Con Ah claro Que ni un pelotudo Bueno ¿Excavar sirve Contra Bronzon? No Sirve Contra Bronzon Está flotando Bueno Está flotando A ver Bueno Tóxico Tampoco sirve Me parece correcto A ver A ver Vamos a ir Una situación Complicado ¿No? Mira Draghiro Me gustó un comentario Que vi cuando estaba Leyendo Gigantic Que el mejor comentario De todo el manga La mejor forma De leer este manga Es leer un capítulo Aleatorio Cada día Ah Dios mío Tienes un Ether We A ver Ah No puedo cambiar No puedo cambiar No puedo Ah bueno A ver A ver Por hacer algo ¿No? Trajo un brío Trajo un brío Me parece que Es una puta mierda Pero es lo que tenemos ¿No? Bueno La verdad Nunca dudé Trajo un brío Mejor ataque Que tengo ¿No? Es increíble Mágico La verdad Crono Estás en la cima Entonces le pito A ver Este es el pináculo De su La puta La ma... Aaaaaaah So So Como Ok Termino el combate Dos pasos Combate aleatorio Perfecto 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 Es que me tildea Cuando me sale un combate Doy dos pasos De ese combate Y me sale Es lo que acaba de pasar En la fantasy 1 Me pasó algo increíble Sali de un combate Hice un paso Me salió un combate Hice un paso Y me salió otro No sé cuántas son las probabilidades De que eso ocurra Pero Yo dije Madre de Dios Qué chingada Ah Dios mío No Qué chingada En serio A ver Recuta galaxia Es Tunky No Toshiro Tregunta seria Sos un pirata Tienes un barco De esos mamadísimos Y tenés que ponerle Un nombre Del barco pirata Como el Fandriga Estoy pensando para Una pregunta seria Debe ser tratada Con el debido respeto Surcador ¿Qué significa? Para surcador ¿Qué significa? Surca No sé Surca cosas Que atraviesa Que navega Ok Le pondría O le pondría Surcador de mares O surcador de océanos ¿Por qué era un nombre más Como copito de madera? No Surcador de mares Suena de puta madre Man Y claro La gente contaría historias Y empezaron a hacer Bulos Y dirían que Claro El capitán del barco Navegó en todos los mares Y se adjudicó ¿Qué pasó? Últimamente ¿Escuchaste en algún lado La palabra bulo? Que la están empezando a insertar Sí Mucha gente la usa Últimamente Por todas las noticias De mierda Que están saliendo Sos la única persona En toda la humanidad Que le gusta Te falta leer Te falta leer Te falta leer Cosas en español De España Amigo Yo tengo a él Yo tengo a él Que me viene Y me dice Que el tío grampa Le dicen Tito yaya Agallas Y agallas el perro ¿No? Bueno Sáel es muy Españita Siempre que tiene La oportunidad De decir algo En inglés Lo dice en español Bien Españita Vive en Mallorca Que no sé Que esperabas Que se negaran Bueno Chicos Voy a ir al baño ¿No? Esto Se ha aguantado Lo que se ha podido aguantar No pudo soportarlo No Así que nada Nos quedan igual Están 10 minutos Cujas estás a cargo Yo vengo Baja el 6 Lo vas a entender Bueno chicos No quiero decirles nada Pero Se termina directo No Vamos a darme un whatsapp Del baño Para que cierre el directo ¿Puedes hacer eso? ¿En serio? Creo que sí Lo que es la tecnología Iba a decirlo Algo me dice Que de ayer Pero no puedo soportar La prisión ¿Qué pasa Dromo? ¿Te sentís presionada Por la situación? Es un chiste terrible No lo podemos decir Es demasiado Demasiado No puedo usar ese chiste Man La gente La vez que pusieron A los 2 minutos De que empezó el directo Lo del manga De Sol y Luna Y el anime Lo entendí Hay tipo 2 personas Que llevan repitiendo El mismo comentario Cada 2 minutos Basta gente Según el chat El anime es mejor Que el manga Que digo No estoy tan seguro Me sorprende Que no te hayan hecho La típica pregunta De tus directos De ¿Quién ganaría Entre X Digimon Mamado Y uno de mierda? Uno dijo ¿Tendrían que hacer Un directo Debatiendo Que es mejor Organismo Los Pokémon O los Digimon Se acercó bastante Hace falta un moderador No gente No podés bañar a alguien Porque hace preguntas Bóludas Si vos bañarlo Si spamea Pero Si pasa porno Hay moderadores Lo que pasa es que Hay veces que el autismo Está dando Que ni los moderadores Lo leen No hay que ver Si no es una pregunta Medio rara No podés Tipo bañarlo Ahora Si de repente agarra Y spamea No sé Fíjense Que hay un trago Que agarre Y hace esto Eso es baneo seguro No No vales El apretar El botón del ban Muy bien Autobane No Ferb Aún no Ok Voli ¿Qué onda? Estábamos explicando A la gente Que se banea Y que no podemos banear Ok Stunky ¿Qué onda? ¿A qué es débil? Colucha No Si pero no Stunky es veneno Tierra Al perfume Porque es un sorrillo Ok Mira por ejemplo Acá tenemos Como que trae a Alexander Y ponemos a Bloquear temporalmente Al usuario Listo ¿Qué hiciste Alexander? Este si era baneable ¿Qué hizo? Pero viste Increíble ¿No? Una cosa Se acaba de matar Solo Lo estaba considerando Lo estaba considerando Se acaba de matar Solo Tendría que matar Se acaba Para ¿Qué va a cambiar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Se lo voy a poner Eso no lo sé No entiendo No entiendo ¿Qué carajos pasó? O sea Literalmente No entiendo ¿Qué carajos pasó? Bueno No importa Se suicidó Con legado ¿Qué es legado? Bueno Se suicida Y te baja Dos niveles Ataque Y ataque especial Que ataque de mierda Te reís Pero En el competitivo Te reís Pero Pero En quinta Sexta Ajena Ese movimiento Le tenía miedo En el meta En el competitivo Te rompían las piernas O ahí decía ¿Qué mierda estás haciendo? Ay no ¿Qué es eso? Bueno Obviamente vamos a pasar El monte corona hoy No hay forma De que no lo pasemos ¿No? ¿Dijo hoy? Obviamente ¿No? Hoy Hoy llegamos ¡No! ¡Qué ganas De romper las bolas! A ver De file Es débil No sé que es débil La verdad Asumo que Cosas que no tengo Lucha ¿No? No hay lucha Y a Drash Le gusta El tangarani Y esta es mi gente Esta es la gente Que invito A los Que pueden entrar Acá Que legalmente Pueden entrar ¿No? ¿No? Hay una forma Ilegal de entrar Estaba el chabón Debe estar Revalcándose En su tumba Lala Basta No No Basta Basta No No sigues con las canciones Los repelentes No sirven Porque no tenemos nivel Ya estoy usando Un repelente Ya probaste Tirándolos Un repelente Probaste Apagándolos Y volviéndolos A probar Entiendan Que El Gible De mierda Jodió A todo el equipo Dejen de romper Cuando vean un Pokémon Mirá Eso Eso es culpa De ustedes Les quedan 5 minutos Al directo No sé a dónde Quieres que lleguen Si vas a llevar Al libre A la liga Ah Pensé que Me entendí Si vas a llegar A la liga No No lo voy a llevar Se va a caer en la caja Por traidor Ah bueno Patria Fusimundo Tendría 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 que Subirlo Más niveles ¿Vos viste La cantidad de exponencia Que me chupó? No No Se va a quedar En su casa Ahí Que se rompió Las bolas ¿Tanto le gusta Ser el Pokémon El más favorito De la cuarta G? Bueno Mira Macho Macho Lo que me gusta Lo que me gusta De la cuarta G Siempre lo he repetido Es como En incontables ocasiones Te encontrás a Pokémon Que no son de la cuarta G Cosa que vos decís Está bien Y que tampoco Les agregaron evoluciones En la cuarta G Algunos dirían que Es un poco pelotudo eso ¿No? Pero bueno A ver Bueno Igual el Monte Corona No está Se siente como un reto Y algo que hay que Superar ¿No? El ambiente es duro El lugar es una puta mierda Te querés morir Y querés ir a tu casa Llorando Entonces está bien Es como la ruta Esta de nieve De porquería Que era interminable Y que llega a un punto Donde te querías matar Estaba Estaba decente Es decisivo El Pokémon Mira el que usa mejor El mismo equipo O ver quien encuentra La contra El equipo meta ¿Qué pensás de esa mecánica nueva De los entrenadores maestros De cada cosa? La que usaron solamente En Let's Go Es un intento de postgame Bastante rancio La verdad Bueno Let's Go Era un juego Bastante rancio Se tuvo que decir ¿No? ¿Se conectó? El están dando El control Creo que el problema Con los juegos de Pokémon Los juegos de Pokémon No sé Porque como dije Estoy jugando este juego Lo juego bastante Y realmente No sé La experiencia va a cuesta arriba Digo El título es memorable Por las cosas que hizo Y yo qué sé Yo no creo que a nadie le importe Espada y escudo Let's Go De acá a 10 años Es como Sí Salió Lo jugamos Y ahí está Es como esas películas Que sacan en el cine Que no es que sean malas O sea No es que no cumplan Con el mínimo de entretenerte Pero Yo qué sé Tampoco voy a agarrar Y decir Wow Sí Tengo gratos recuerdos Es como esta película Que dirigió Michael El director de Transformers Sí Michael Bale Sí Michael Bale Sí El tipo ese Creo que era Escuadrón 6 O algo así Y No es que sea una puta basura Infumable Pero La vi Y es como Ok Está bien Y esta es una película De acción genérica Es todo No tiene más nada Muchas exclusiones Mucho epiquismo Que no es épico Y Y ya está ¿Por acá vine yo? Yo por acá No, no vine por acá No No Tengo que reentrar a la cueva Entiendo ¿Cómo vas a decir Esa desunita de ¿Qué cosa? Te reto a tomar café con montaza Y yo te reto a ganarme 100 mil dólares Con eso un intercambio justo El chabón traído Los 10 mil dólares Ahora que hago ¿Cómo que no? No pensaba que lo hiciera ¿Viniste de ahí? Vine de acá Vine de acá Ok Perfecto Gracias Dejás las drogas Estás regresando Bueno Me pierdo Tengo problemas ¿Sí? Ah, es verdad Tenían razón Soy un pelotudo Pará, ¿qué onda? Yo uso Claro, pero no hay salida acá Ah, no, pará Ahí hay Ah, ya lo vi 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 Cuesta, eh Cuesta 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 Y también estoy un poco ciego, ¿no? Todo se ha dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo? Asumo que habrá que empujar esto A ver Acá no hay nada ¿Tengo que bajar o tengo...? Ya me confundí Tengo que seguir subiendo, imagino Sí Sí Ok Entro de vuelta a la cueva Está volviendo un poco loco, ¿no? Pero bueno Vamos a ver A ver Sí, sí Era difícil de verla subida Como está ahí Pero no está Ah, a ver Super poción ¿Jue hasta en un juego de gacha Aparte de Los de Digimon? Sí Son todos lo mismo Este que jugamos con Ayolo Hace un tiempo Que era el de Ranchiz Ese Gran queso Gran queso Gran queso Gran queso Gran queso Gran queso Como persecución Gran queso Basta No lo arruines No lo arruines Así que espero Hay que carajo Hola ¿Jugaste gran queso alguna vez? Un juego divertido Es un juego divertido ¿Qué les pasa con los... ¿Qué onda con los Bronzors? ¿Qué onda con los Bronzors? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, al fin es un Pokémon propio de la región No hay que usarlo Es un Pokémon re molesto Es súper molesto Está ahí para romperte las bolas nada más No tiene ningún otro propósito Más que romper las bolas Para que Chinchor se sienta importante Porque es la única cosa de juego A ver Pero el Bronzor es épico ¿No viste que tiene un Creepypasta? ¿Tiene un Creepypasta esa mierda? ¿Quién es Creepypasta? ¿Cuál es? ¿El Bronzor flotante asesino? ¿Quién haría un Creepypasta de eso? ¡No da miedo! No, porque dicen que un Bronzor ¿Pueden golpearte la cabeza y asesinarte? No, increíble No, fue una cosa increíble ¡Hell Bell! ¡Wow! 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 ¿Y qué va a ser lo sin Du Creepypasta De un Pokémon pedófilo? ¡Sí! Ya sé que existe uno Era una referencia Himno El Pokémon pedófilo Increíble Suena bizarro Pero es real ¿No? Pero la misión Sí, sí, sí Himno es pedófilo Yo no lo dudo Nunca lo puse en duda ¿No? Himno, pedófilo No ¡Kanon! ¡Kanon, man! ¡Kanon! ¡Kanon! ¡Qué bueno sería tener un Pokémon de tipo lucha, ¿no? ¡Qué bueno sería tener un Pokémon de tipo lucha! ¡O psíquico! ¡O algo que a los tipos normal los hiciera! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bueno sería tener algo que hiciera mierda a los tipos normal, ¿no? ¡Qué lindo! Pero no, no tenemos Yo me sigo preguntando ¿Por qué normal es un tipo? Bueno Es neutro en realidad ¿Y por qué no lo llamamos neutro? No, creo que es lo Tiene debilidades, es neutro Bueno, funciona más o menos como neutro, ¿no? Tiene debilidad A solamente una cosa Como que no, no sé Tomá, terremoto Tiene inmunidad fantasma Pero no tiene Que estar contra nada A ver Hoja afilada Pero con tipo ADA Igual siguen existiendo Los demás tipo O normal Y no es efectivo contra nada Sí Cuchillada, ok Claro, los tipos juego Usan fuego Hay un par de excepciones Pero usan fuego, ¿no? Los tipos normal Usan Ataques normales Los normales son los que más variedad de MT aprenden Bueno, gente Llevamos una hora cinco minutos Así que nada Yo lo voy dejando acá Continuaremos No sé Pero bueno Nos quedamos dentro del monte de corona Así que no hay forma de que me olvide Lo que estaba haciendo Está bien, está bien Puede que me olvide Lo que estaba haciendo No prometo nada Los veo mañana En un podcast Probablemente En el próximo directo ¿Era para arriba o para abajo? Claro, claro Así que nada Nos vemos Se me cuidan Recuerden que esto se va a resubir Y bueno, eso Juegas ¿Alguien quiere decir algo? Adiós, gente Ok Bye, bye Bye, yo No te olvides